Analizamos los ojos Mira Tutu se está moviendo, rápido, hay que sacarle Venga Rocky, vamos Chavales, acabamos de Inspeccionar un poco El cuerpo de Víctor y a Víctor Completamente Se nos ha escapado, está podrido Yo no entiendo nada, es un zombie literalmente Está avanzando muy cariñosamente Pero es que lo peor de un zombie es que no se puede No podemos analizarlo nada, es simplemente Que no somos médicos, ni químicos, ni bio Químicos, ni bio, nada, somos nada Está podrido, está muerto, ya está, es que qué hacemos Complicado, eh Muy complicado Si me acoge, se nos ha ido, nos tenemos que sentar y hablar todo Y empezar a organizar todo lo que nos ha pasado Chavales, eh Tenemos que intentar Algo más Porque hay que tener una solución efectiva No han servido de nada Esto es increíble, tío, es que no paran Es que no paran Han pasado muchas cosas y hemos intentado Muchas otras, pero No funciona nada Y Como veis Siguen estando muy mal Víctor ya está medio perdido Y Álex Álex Álex, hola Tiene mejor cara que Víctor Pero como que la agresividad es mucho más loca Y encima es inteligente, abre las puertas Abre las puertas Es un niño, es igual que Víctor al principio Pero es un niño, eh Es que raro, es como que actúa más zombie que Víctor Pero ha evolucionado menos físicamente Tampoco ha pasado tanto tiempo Pero ha dejado de hablar de repente Eso ha sido súper raro O sea, Víctor como que fue poco a poco Mucho más progresivo Y este ha sido como más de golpe Pero claro, no le ha cambiado tanto la cara Ha cambiado literalmente O sea, se ha puesto zombie Es que cada uno le afecta de una manera Y tiene en cuenta que al ser un menor Le afecta de otra manera Ahora vas a pensar la que tenemos Son ocho años Está infectado No sabemos la cura Y es el vecino Que le estará buscando su padre Ya, y tiene conocimiento El ejército que ha venido Que lo tendrá en secreto Pero lo sabe Pero lo sabe La gente no lo sabe Pero la gente de arriba El gobierno y el ejército lo sabe Lo sabe Pero los ciudadanos de aquí No lo saben Y debe ser el gran problema que tenemos No sabemos si lo saben Si no estaría aquí, obviamente No tiene ningún sentido Piensan que la casa está en cuarentena Y no está en cuarentena La casa no estaba en cuarentena La pusieron ellos en cuarentena Antes de irse Y no sabemos qué pasó con el chico Pero, pero Vivieron por un virus No Y cuando se enteró De que había un zombie Dijo No se lo van a creer mis superiores Algo así dijo ¿Os no os acordáis? Sí, me acuerdo perfectamente Es verdad Saben que hay un virus Entonces, arriba saben que hay un virus Pero no saben la gravedad No saben el virus Justo La gravedad es esta, chicos Un niño de 8 años infectado Y Víctor Totalmente perdido No lo sé Hay que tener mucho cuidado Y saber que es inteligente el niño Hombre, claro, pero es inteligente ¿Qué te crees? Se está muriendo loco, tío ¿Qué? ¡Corre! ¡Que estaba abierta! ¡Corre! ¡Mari! No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer Que estaba abierta Chavales, chavales ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Tú! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Tú, ayuda! ¿Dónde estáis, chavales? ¡Ayuda! ¡Está cerrada! ¡Tú! ¡Ponelo al otro lado! ¡Ponelo al otro lado! ¡Ponelo al otro lado! ¡Que me he encerrado yo solo! ¡Corre! 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 ¡Otra vez! ¡Apunta abierta, tío! ¡Otra vez! ¡Que me he encerrado yo solo! ¡Qué idea que me pillaban! ¡Que me he... ¡Que me he acorralado solo! ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están dentro? ¡Mira, mira, mira! ¡Sigue intentando abrir la puerta, eh! ¡Madre mía! ¡Ha aprendido a abrir la puerta hecha! ¡Y a la que se nos queda un momento abierta! ¡Entra! Yo no entiendo. O sea, está totalmente loco. Y es súper listo. Chavales, es súper listo. Es que ¿sabes lo que pasa? ¡Que cuando muerden a uno y le hace el zombi! ¡Yo nunca había visto en ninguna película a un niño! ¡Nunca lo había visto! ¡Y los niños aprenden muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Totalmente! ¡Totalmente! ¡Es que aprenden súper rápido! ¡Fua! Chavales, no le hemos dado importancia a lo del árbol. Le dimos la pócima a Víctor. ¡Sí! ¿Y tuvo alguna mejora? ¿Sí y no? ¿O no tuvo alguna mejora? Sí, sí tuvo mejora. Pues yo creo que no tuvo mejora. Ya ni me acuerdo, tío. Pero escúchame una cosa. ¿Ese árbol no le dará un fruto? Es que es lo que no me olvidaba, güey. No sabemos qué fruto es. Si no hay frutos, es muy joven el árbol. Mira en Internet. Ah, en Internet, en Internet hay un reconocimiento. Espera, espera, espera. Sí, sí, sí. Hay una aplicación en Google que lo escaneas con una foto y te dice qué árbol es. Efectivamente. Un segundo, ahora ven en tierra. Un segundo, ahora que me bajo yo, ahora. No, no, desde aquí hay que intentarlo. Desde aquí no se puede ir. ¿Google Lens? Es Google Lens. Hay que pillar una hoja. Hay que pillar una hoja. Hay que ir a coger una hoja. ¿Qué hago? Que alguien distraiga y tú vas a pillar la hoja. Ok, hay que jugársela, 100%. Hay que coger una hoja, tío, pero yo no salgo, tío. Yo tampoco, que casi me acorralen, casi me muero. Acae otro coche. Casi me muerden. Yo les pisto aquí y tú vas por la puerta de atrás y coges una hoja y vuelves. Rack. Ok, dos por si acaso. Mira, va a hecho usted. Corre, corre, ahora. Aprovecha, aprovecha que no te están viendo. Hostias, tío. Alex te está viendo. ¡Corre! Distraerle, 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 distraerle. Distraerle. Eh, Víctor. ¡Dombie! Corre, 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 chuster, corre, corre, corre. ¡Ve aquí, mírame! Corre, chuster. ¡Corre, chuster, corre, 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 chuster! Pilla, pilla bien, pilla bien, pilla bien, pilla bien. ¡Abreme, ábreme! ¡Corre, corre, corre, que Alex corre, que Alex corre! ¡Qué emoción de todas que he podido! Bien, 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 chavales, bien, bien. Esto ya no es broma, eh. Ahora yo no sé qué les pasa, pero corren a una velocidad que no tiene ningún sentido. Esta es la aplicación. Cogemos, ponemos la foto, o sea, ponemos la hoja y hacemos la foto. Y ahora nos tiene que aparecer... Que nombre es más raro, es un nombre rarísimo. Espera, 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 espera. Que aparecen, aparecen varias. ¿Cómo se llama? Varias plantas, mira, todas estas aparecen. Puede ser cualquiera de estas, pero creo que la que más se parece se llama... Pero cuenta, cuenta de qué árboles, ¿de qué árboles? Espera, 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 voy a entrar. Viene de Japón, que es una especie de árbol de una manzana rara de Japón. ¿Una manzana? Una manzana rara de Japón, no sé dónde. What? De la parte de esas, supongo que será Japón. Sí, es Japón, es Japón. Una manzana de color amarillo. ¿De color amarillo? ¿Una manzana amarilla? Hay muy pocas que son amarillas, eh. Vale, en supermercado no están, pero hay un sitio japonés que lo venden. Tenemos que ir. Claro que tenemos que ir, pero ya mismo, pero ya. Vale, yo haría una cosa, que vayan dos y votos dos se queden. Sí, como siempre. Como siempre, todos juntos, todos juntos. Que vayan dos, que uno se vaya aquí visitando. Tú quédate aquí visitando a los zombies y me voy yo con Rocky. ¿Tú con Rocky otra vez? Bueno, antes ha salido bien. Vamos tú yo otra vez, ¿no? Vamos tú otra vez. Bueno, ya está, nos quedamos con los zombies. Nos quedamos, va. Que por cierto, están allí, ¿no? No, no podéis salir por ahí. Es la única manera de que funcione. O sea, es la única posibilidad. La hoja no funcionó, pero claro, cuando faltaba su fruto. La fruta tiene mazo de sentido, eh. Tiene mazo de sentido. Espero que le hicieran manzanas, porque pone que es muy raro de encontrar, eh. Venga, 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 vamos ya. Venga, 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 venga. Hostia, espérate, ¿que vas a cerrar tú? ¿Qué tal vez? Que hiciera media hora, vámonos ya. Vámonos ya. Espérate, espérate, espérate. Que están por aquí. Están por ahí. A ver. Joder, ¿cómo salimos ahora, tío? No está, ¿eh? Bueno, no se le ve. A Alex no se le ve, porque mide menos, ¿no? No, claro. No me lo puedo creer. Puede estar aquí abajo. Se ve hasta esta altura solo. Si Alex se pone aquí debajo, no se ve. No, eso es muy peligroso. A lo mejor lo sabe. Y está ahí esperando. No, 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 está ni un listo. Espérate. O, por ejemplo, aguantamos su fuerza. No, claro. No, no, Alex no tiene nada. Por eso. Arre. No, no. Shh, shh, shh. No hay nadie, no hay nadie. Calia, calia. Vamos al coche, rápido. Por favor, por favor, por favor, que no les pille, por favor, que no les pille. ¿Le ves por allí? Aguantes, acaban de entrar en el coche, no hay igual ya. Ya. Están a salvo. En el coche están a salvo. Vale. ¡Suerte! Va, 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 va. Chavales, quiero que reventéis el botón de likes y que lleguemos a 100.000 porque sé que podéis hacerlo. Y esto está siendo una locura. Queremos salvarle la vida a Víctor todavía. Si se puede y a Alex ahora. Así que remontad el botón de likes. Están aquí, dale. Han llegado ya, han pitado, han pitado. Abre. Están allí los zombies, ¿no? Sí, están allí, les he visto allí. Vale, dale, dale, dale. Silencio, silencio, no grites. ¿Qué hacen ahí? Dale, dale. No están, no están. ¡Ya los tenemos, ya los tenemos! Dale, 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 con cuidado. ¡Todo, todo, rápido, rápido! ¡Que están yendo! ¡Que hay que avisarles! ¡Corred, corre, corre! ¡Que están ahí! ¡Que están ahí! ¡Fío! ¡Corred! ¡Rápido! ¡No me lo puedo creer! ¡Corred, corre! ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Oh! ¡Joder, está loco! ¡Está loco! ¿Cómo corre, tío, niño? Estas son las manzanas, ¿no? Estas son las manzanas. A ver. Cuidado. Hombre, sí que son amarillas doradas. Sí que son doradas, ¿eh? Sí. Son amarillas y esto se queda como dorado. Estas son las auténticas. ¿Le tiramos una manzana? ¿Por qué? Pues se las tiene que comer. ¿Una cada uno? ¿Una cada uno? Sí, una cada uno. Hay tres. Nos guardamos una por si acaso. En teoría es la misma función que la manzana dorada del Minecraft. Entonces... ¿Cómo hacemos que se la come? O sea, ¿cómo hacemos para que se la coma? Tiene que ser de alguna manera que sea con un sinuelo. Ponerle un poco de carne. Ponerle un poco de carne, la manzana. Va por la carne y coge la manzana. Para el que no lo sepa, las manzanas doradas te curan, en teoría, en el Minecraft. En el videojuego. Bueno, y también... No lo hemos grabado, pero obviamente cuando no grabamos, también seguimos hablando, intentando buscar una cura. Y en una de esas, Rocky dijo que buscó en Google y nos reíamos de él porque encontró justo que se comía la manzana, como en Minecraft. Dicíamos, Rocky, que eso es un juego, que eso no es la vida real. Y resulta... A lo mejor funciona, no sé qué tal. Y nosotros pasamos de él. Claro, nos reíamos de él porque es un juego. Pero mira... Y resulta que puede que... Ahora estamos aquí. Y que el juego se hiciese por algo. ¿Pero tú la ponemos con carne o sin carne? Que atraerle de alguna manera. Que se atrae con la carne. A lo mejor les gusta ya de por sí. O la apuesta a la otra en el arma. Claro, tiene razón. Y si la rompen y no la aprueban, que por lo menos que la toquen. Pues ponemos una. Ponemos una, ¿qué pasa? Una sí. Ponemos una, tenemos tres. O dos mitales. Pártelo en dos mitales para que justamente se vea la semilla. Y en la semilla ves si coge la semilla, coge la carne o coge la piel. ¿Qué haces a partirla? Vamos a hacer. No, 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 no. Partirla no. Una entera. Tiene que ser entera. En Minecraft no se rompen. No vas a poner un antídoto con medio trozo de agua. Ponemos entero. Siempre. Porque tenemos dos. Tenemos tres. Ponemos una a ver qué pasa. Sí, ponemos una. Y si se la come uno, pues intentaremos darle la otra al otro. ¿Cómo la sacamos? Vamos a la atuera. A ver, dejamos un momento. Ten cuidado. A la atuera, a la atuera, a la atuera, a la atuera. Shh, shh. ¡Eh! ¡Ya está ahí, ya está ahí! Se están peleando, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se la está comiendo! Se la está comiendo. Se la está comiendo. ¡Rocky, ¿para qué pones otra ahí? ¡Pero eres tonto! ¿Pero eres tonto? Bueno, bueno, por lo menos se han comido una cada uno. ¿Para qué haces eso, Rocky? ¿Hemos hecho por ahí? ¡Madre de Dios! Se la están comiendo, se la están comiendo, se la están comiendo. ¡Oh, tú! ¡Que ha funcionado! ¡Se la están comiendo! ¡Vale, que ha funcionado! ¿Cómo se van a comer una manzana? No es carne cruda. Acabo de hilar todo. ¿Os acordáis que en el supermercado se puso a mirar una manzana amarilla también? Y se miró. A lo mejor eran parecidas, pero no eran esas. Y pensaba que eran esas, la sonido lo que sea y luego se fue a otro lado. ¡Dios! ¿Os acordáis, ¿no? Sí. Que se quedó viendo manzanas amarillas mucho tiempo, pero no se hallo a comer. Sí, sí. Es porque eran parecidas, pero no eran las mismas. Chau, chavales, ya se las han comido. Hay que esperar. No se las está comiendo. Hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar a que haga efecto. Vamos a sentarnos tranquilamente. Se las están comiendo los dos, tío. Verás, como funciona con una manzana todo, vamos. Yo, yo alucino. ¡Madre mía! ¿De todo se a una manzana? No, pero esto va en proporciones, eh. No hay que hacer la pared. Yo no puedo creer que se cure, pero del adulto... ¡Hostia, mira! ¡Mira el niño! ¡Está siendo papá, papá! Lo típico de los niños cuando están malos. Que se están curando. ¡Ya estoy bien! ¡Ales, Ales, Ales, Ales! Tranquilo, ¿estás bien? Sí, a mí ya no me pasa nada. ¡Hemos triunfado! No, no, ¿y si es broma? O sea, ¿y si es trampa? Ya, pero qué... ¡Está hablando, pero está hablando! ¡Ales, Ales, Ales! ¿Estás bien, de verdad? ¡Sí! Vale, pues ven, está Víctor allí. Ten cuidado, ten cuidado. Vete por la parte de atrás. No, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Por el otro lado. Cuidado. ¿Lo abrimos o no? ¡Vale, espera! ¡Vale! ¡Vamos a abrirles el puto cuando empiezas a decir mamá, papá, que ya están buenos! ¿Seguro? ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ales! ¡Cómo me alegra que te hayas sanado! ¡Tengo aquí! ¡Ya me estoy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fraki, lo que haces! ¡Tú tranquilo, Ales! ¡Tú eres el mejor vecino, Ales! ¿Te acuerdas de algo de todo esto? ¿Qué es lo último que recuerdas? Estar en el suelo. ¡Hasta en el suelo! ¡Hasta en el suelo! ¡Hasta en el suelo! ¡Flipa! ¡Hasta en el suelo, Ales! ¡Están en el suelo así! ¡Desmallado, desmallado! ¡Chavales! 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 ¡Se ha curado! ¡Hoy que limpiarle la herida! Y tú quieres ir con tus padres, ¿a qué sí? ¡Sí! ¡Madre mía, no me lo puedo creer de esto, chavales! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a limpiarle! ¡Y Víctor, ¿qué? ¡Mírale, sigue! ¡Víctor, no olvídate! ¿Quién es? ¡Es un zombie! ¿Quién es? ¡Claro, ahora, ahora, ahora es lo que como si no me dice! ¿No te acuerdas de él, ahora? ¿No le has oído que solamente se acuerda de que estaba de mayo en el suelo, que se quedó en el suelo? ¡Ales, Ales, espera, acércate aquí, acércate aquí! ¿Tú crees que se haya curado a Alex? ¿Reconoces de algo a Víctor? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Creo que sí, de cuando me desmayé. ¿De cuando te mordió? Sí. Es de lo único que se acuerda, de lo último. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ahhh! ¡Ay! Así es todo el rato. Escuchame las cosas, no nos compliquemos tanto, ¿eh? Si en mí ya estábimos, hay que arrepentir a su madre. O se ha curado, o pásame lo que hacía Víctor. Se volvió loco o volvió a su ciudad. No, 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 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Vosotros creéis? No lo sé, no lo sé. 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 Está esperando a sus padres, que mañana quede colegio. Y como ayer con sus padres, se vuelve otra vez a estar mal y le muerde. Oye, mira, ¿qué culpa tengo? Eso ya llega bien. O no, bien, bien. Basta tú, que te lo quieras. Vale, vale, dejamos una cosa. Esperamos una hora, todos vigilándole constantemente y lo vemos. No, no. Una hora es, está bien, lo dejamos en la puerta de su casa. Tocamos al timbre y que saca a su madre al recogerlo a su padre. Ya está. Ya está. Además, no es que le echamos al timbre y nos vamos. Lo siento mucho. No, no podemos jugar. Tiene el corazón increíblemente rápido. Sí, ¿no? Vamos a llevarlo con su padre rápido. Cuidado, ¿vale? No le toques tan cerca. Está teniendo una injección muy fuerte. Está bien, eh. Aunque sea la cura, la manzana, tiene su proceso. Rápido, que está Víctor allí. Déjale en la puerta de su casa a tocar el timbre y lo vamos. Vete. Vete a tu suerte. Voy a acompañarle, voy a acompañarle, voy a acompañarle. Abrirme, abrirme, abrirme. Se está dando la vuelta. Se está dando la vuelta, Víctor. Rápido, rápido, ven. ¡Abre, abre! ¡Corre, corre, corre! No me da tanta miedo que me hagas. Tranquilo, tranquilo. ¡Correcto! Tranquilo, vamos a llamar. Hasta que no salgan a por ti, yo no te voy a dejar, tranquilo. ¿Vale? Llama. Espero que te cures. Pronto voy a llamar para saber de ti. Cuídate mucho, ¿vale? Descansa. ¿Vale, Alex? Muchas gracias por todo. Adiós. 587 segundos. Son 10 minutos. Son 10 minutos, ¿no? Son 10 minutos, ¿no? 5 segundos, tal.